¿Qué le dices a Katira a su mami bella? Yo le tomo la foto Ah, que está grabando Es video, es video chicos, para ver Un saludo, un saludo Para que salgan a nuestro video Para ver Abril Está dormidita, tu soldada caída Conociste a la prima chicos Mamá Hola 2023 de julio En Santa Mónica Con este galán, mira Yo sé lo que Stephanie me va a decir hoy Me va a decir, quiero una niña Eso viene Ok chicos, a comer pues Segunda generación A comer A comer Toma, tédate Toma, tédate Toma, tédate Toma, tédate ¿Cómo estás eso? T preocupe, no Hay unas panqueas que no hay T Haiti ¿Está rico? ¿Está bueno? Eso, toca вним, toca ¿A él le gusta prende lo mismo? Reprinde Una vez Asi Toca Ya, ya para que haga el abelicrón Probando sonido, probando sonido Ya viene a probar sonido ¿Ya vas a bajar? Ahí está su madre en el teléfono No le para a la criatura Ya se agarra mejor, ya se agarra como un niño grande Mira, guapo Esto no sé, que va a doler, se lo quito Porque no lo tengo que hacer Ay, qué risa Y ya se agarra Quédate, quédate, quédate Diga hola Le da un beso para acá Mira, un besito Le da un beso papi Un beso Ya va ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? No lo vean nunca en la cámara No, no lo vean nunca en la cámara No, no lo vean Lian come de todo Lian, unas palabras Unas palabras Unas palabras para el Lian del futuro Aquí está la mamá Cuidando Aquí está el hijo ¿Dónde está? Y aquí estamos con nuestro bebé hermoso Unas palabras para el Lian del futuro Y aquí estamos con nuestro bebé hermoso Gracias.